El enemigo número uno del éxito en tu negocio en casa es la falta de organización. En el 2014 me encontraba a punto de tirar la toalla en mi negocio. Fue cuando hice un curso de Susan Sly, la conocí, la vi en el escenario, una transmisión en vivo a la que asistí, y ella dijo estas palabras, dijo un ambiente externo desordenado crea una mente desordenada y por lo tanto no tienes creatividad para hacer tu negocio. No te llegan los clientes ni los socios, tiene que haber orden, tiene que haber organización en tu negocio. Tú eres la CEO, la presidenta de tu compañía, no la recepcionista, entonces tienes que tratarlo como tal, con respeto, con orden. Y por eso he creado este curso, son cuatro módulos, cada uno de los módulos trae tareas específicas que te van a llevar a que tengas un negocio más ordenado, más productivo y veas resultados más rápidos en tu negocio. Te invito a que lo adquieras, a unirte a mi comunidad, es un grupo privado de Facebook, además de otros bonos por ahí que te van a encantar. Yo soy Sonia y pues espero verte en el grupo de Facebook.